En el desarrollo del evento de los 100 días de gestión de la Alcaldía de Archidona, se realizó la entrega de un espacio en el mercado municipal para las mujeres de las asociaciones que venden productos de la zona. Esto permite que puedan salir de las avenidas y trabajen de manera digna en una área apropiada. Nosotros antes sufríamos vendiendo en la vereda y todas mis compañeras, ya sol y lluvia. Salíamos desde 2 de la mañana hasta las 9 de la noche. Son más de 200 socios de las diferentes organizaciones de Archidona que se benefician de estos espacios. Los ciudadanos podrán adquirir sus productos de lunes a domingo. Aquí hemos de estar, por ejemplo, diariamente 20 a 30 personas por cada sesión. Desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para fomentar el dinamismo económico en las familias del Cantón y como estrategia para mejorar las ventas, se colocó una segunda parada de buses de la cooperativa Expreso Napo frente al mercado. Los comerciantes de productos de la zona puedan tener acceso a las unidades de la cooperativa Expreso Napo, tanto de ida y de vuelta. Es una parada alterna, al igual que tendremos en el terminal nuestro en la Fondachi y Aguarico. Otra de las actividades relevantes fue la suscripción de un convenio entre el GAD municipal de Archidona y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, de alrededor de 53 mil dólares para la atención de 190 adultos mayores del Cantón. Se abrirán eficazmente y oportunamente cinco unidades de atención bajo las modalidades de espacios activos, socialización y encuentros, atención domiciliaria a personas adultas mayores con discapacidad. El alcalde de Archidona aseguró que estas obras son solo el comienzo de la administración y que se vienen más trabajos para el fomento turístico, productivo y ganadero. Es el resultado del trabajo que lo hemos hecho de forma conjunta, todas las autoridades con el cuerpo de edilicio. Creo que el compromiso es durante toda la administración y tenemos que cambiar la historia de nuestro cantón. Adicionalmente se realizó la entrega oficial de las oficinas administrativas del mercado municipal a la Fiscalía de Napo para que la entidad continúe brindando los servicios a la ciudadanía.